Gracias. Hola. No sabía si vendrías. Pues ya somos dos. Te veo bien. Tú estás más viejo. Más viejo. Cuando me vio mi padre me dijo que parecía más gordo. Pero lo de más viejo, eso sí que duele. ¿Tu padre? ¿Desde cuándo lo ves? Es complicado. Escucha, Peter. Si yo te he encontrado, ellos también. Lo sé. Te harán daño. Peter, por favor. ¿Quieres un café? ¿Algo de comer? Nunca cambiarás, ¿eh? Eres el mismo de siempre. No te preocupas hasta que ya está. Si no te costó nada irte la primera vez porque iba a ser distinto ahora, ¿no? Sé que piensas eso. Pero confía en mí fue más duro de lo que crees. Confiar en ti. Ni siquiera sé si te conocía. Claro que sí. Mucho mejor que nadie. ¿Y me sigues conociendo? Esto no está bien. Hablo en serio. Tienes que irte de Boston y no volver jamás. Nunca. ¿Es lo que quieres? ¿Cómo puedes preguntar eso? Vamos. Mira, es complicado. Michael. Las cosas han cambiado. Sí, ya veo. Será peor para ti si te quedas. No. 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 No.